Me gusta estar en tu presencia, quiero más de ti, quiero más de ti Es que señor tú eres la esencia, que me hace vivir, que me hace vivir Yo quiero más, de ese gozo que solo tú das, de esa vida que solo tú das Y es que tu amor nunca cambia por nada, y es verdad, en tu presencia hay libertad Ahora no paro de cantar, oh, esto que dice Me gusta estar en tu presencia, quiero más de ti, quiero más de ti Es que señor tú eres la esencia, que me hace vivir, que me hace vivir Es que solo tú me llenas, solo tú me cuidas Tu amor es suficiente, tu amor todo lo llena Es que solo tú me llenas, solo tú me cuidas Tu amor es suficiente Me gusta estar en tu presencia, quiero más de ti, quiero más de ti Es que señor tú eres la esencia, que me hace vivir, que me hace vivir Me gusta estar en tu presencia, quiero más de ti Es que señor tú eres la esencia, que me hace vivir, que me hace vivir Me gusta estar en tu presencia, quiero más de ti, quiero más de ti Es que señor tú eres la esencia, que me hace vivir, que me hace vivir Mi vida es tuya completa, adiós 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 Adiós